A ver Bien, grande Ota ayudando a su Teresita A su pequeña nieta, bien Está diciendo que estoy atrapado en mi sueño Así que la verdadera Teresa está durmiendo en el Hyperion Aunque bueno, no durmiendo inconsciente Correcto ¿Qué pasaría si hago esto? Ok, se estaba ahorcando a sí misma No hagas tonterías, Teri Teri Si fuera un sueño normal, estarías despertando o irías al siguiente sueño Ok, como está consciente El riesgo de que se mate es real Bueno, básicamente tenemos que salir de acá Como esto es tu sueño, esto también va a ser este... ¿Qué? No entendí Ten cuidado, ellos están viniendo ¿Quién? Ah, o sea Está diciendo que... A ver, si no entendí mal Como esto es su sueño También va a aparecer las debilidades O sea, los miedos de Teresa El tema es que no sé por qué va a aparecer la misma Teresa Dice Teri... Ew, pará, no tengo que recibir golpe Ew No voy a dejar que el bot me gane Están locos ¿What the fuck? ¿Puede? ¿Qué? A ver, a ver No voy a... ¿Puede evadirme? ¿Qué onda hago en eso? A ver Tómatela Mira, si voy a perder contra un bot Está loco Sí, mano Puedo recibir 30 golpes Uy ¿Va a aparecer Parvati? Apareció Parvati Sabía Bueno Básicamente... Pero... Yo... ¡Evadí! Por el amor de Dios Dale ¿Qué onda con el daño? Wow Me sentí Dios Bueno, básicamente está diciendo que... Bueno, lo repito ¿Cómo es el sueño de Teresa? Ah Claro ¿Cómo es el sueño de Teresa? Todas las varias experiencias que tuvo Como los clones y el Parvati Van a aparecer acá O sea, básicamente todo lo malo Que recuerde a Teresa Lo que vivió Va a aparecer en este sueño ¿Todo ¿Eso yo o hijo? ¿Cómo yo? Estoy diciendo La serie de clones A y el Parvati Ya sé qué clase de enemigos Van a aparecer a partir de ahora ¿Cómo yo? Ella no respondió nada Ay, hermano Lo siento No tendría que haber dicho este chiste Antes de que esto se solucione Quiero escuchar a Otto decir Mi nieta Me gusta como lo dice Bueno, lo suponían Dentro de tu mente Dentro de la mente de Teresa Sabe que hay un Otto Apocalipse Que es bueno Así que posiblemente Este Otto puede ser llamado El otro tú Bueno, el otro tú Vamos a observar el plenar Hermoso el lugar ¿Se dan cuenta ¿Cómo le gusta hablar con Otto? ¿Cómo le da la aula? Me sorprende Y me encanta Me encanta Me encanta esta Teresa En serio Especulación mía Pauseo Especulación mía Al fin y al cabo Después de todo lo que pasó Simplemente pienso Lo mismo una y otra vez Este, Teresa Quería a Otto Tan simple como eso ¿Se dieron cuenta Cómo habla, habla? Eh, no sé Me encanta, chicos Me encanta ver esta Teresa Ah, ya se ha llegado ¿Verdad? Se ha llegado En el centro de la Flare Bien Vamos a ver ¿Qué es lo que me ofrece esto? Entonces A ver, vamos a ver ¿Qué secretos hay acá? Ah, no No No, no Por favor No Ay, no Me van a cambiar de nivel Ya me la veo a venir ¿O no? No No me lo cambiaron Por favor No me lo cambien Bien Ay, no puede ser ¿Por qué habla más que el verdadero opto? Si se supone que es parte de la conciencia de Teresa ¿Ataxsi no yume no naka? ¿Sore tomo Genjitz no kiosu kukkan na no? Bien ¿Acaso estamos en el sueño de Teresa o en un espacio imaginario? Sucnaku tomo ataxsi wa Durandal no se tumeo o kiita dake de Cure hodo real na basho Uyume no naka ni kouchik de kilt Seria muy otro nivel Saben Esta diciendo que no creo poder construir un sueño tan realista en base a las explicaciones de Durandal Efectivamente Así que Estamos en un espacio imaginario Me la juego A no ser que me salgan con una explicación fumarreta Boktachi wa Boktachi wa Seifreya Gakuen o hobo toutadaro Tumari Genjitz no kimi ga sudeni kiosu ni konsen shita ka Moshiku wa Tanin no yume to musubi Kitos ni nariz Si Entiendo Esta diciendo que al estar en este lugar Que se supone que Teresa no deberia conocer ni recordarlo ni saberlo Ok Todo bien Solo hay dos opciones El cuerpo de Teresa en la realidad esta empezando a ser corrompido por lo imaginario O Su sueño esta empezando a mezclarse con otro Bokkara miru to Mottomo kanoose no takai jokio wa Osorak Como Hyperion wa tsuki no kido ni al Claro, claro Lo que Sore na no ni Aita wa doko kara Donna hoho de kimi ni kansho shita Momento So Momento Na ze karela wa soo shita Momento ¿Será posible que sea cosa de Jare? A ver Esta diciendo que Hyperion ya deberia estar cerca de la orbita O alrededor de la luna Asi que de donde viene este ataque enemigo Si es que es un ataque del enemigo Y por que lo hizo Osea que A ver Es teoria mia ¿Será posible que sea Jare? Porque se supone que Raven nos comento hace un par de niveles Que Jare tiene esa habilidad Esa especialidad El tema de los sueños ¿Será posible que sea ataque de Jare? ¿Jare esta en la luna? ¿No inventes? La cate de wazato Kiteru no yone De cate iru kemono no koto O omoyedasite miru to ii Yatsu ga nani o nomi komu koto ga dekiru no kao ne Que piense la bestia Que recuerde la bestia que tiene en su interior Y que piense que es lo que esa bestia puede devorar ¿Acaso la bestia solamente puede devorar bestias honkai? O la energía honkai O es posible que pueda Devorar todo lo que sea imaginario Súrate A ver, a ver, a ver Subete el capa de todo Dios mío Este tipo es... Ay El ikuki tiene este tipo Por el amor de dios Esa es una respuesta Esa es una buena respuesta No olvides eso No olvides que este... Este sueño es parte también de honkai Contiene honkai creo que es lo que está diciendo Aunque sea real o falso Su bestia que tiene adentro El vinyu Es capaz de todo Es momento de entrar en calor ¿Qué? ¿Qué? Uy A ver ¿Y cómo peleaste? ¿Qué? A ver ¡Olé! ¡Tiene tres vidas! Uy, acá la van a hacer re... A ver Acá seguramente me la juego Lo van a hacer como un enemigo Bien molesto A ver ¿Qué onda? A ver Encima tiene... ¡Olé! ¡Para! O sea, a ver Se supone que estoy esquivando A ver Bien, bien ¿Y ahora? ¡Ay! ¡No hagas esto! ¡Dale! Yo quería pelear contra Otto ¡Uy! Ah, le está dando las vidas a honkai Para que devore ¿Será posible? Crece todo lo que puedas Vinyu dice Pero se está haciendo mismo Eso mismo A ver Igual ¡Onda! Tengo un poco Uy Bueno, a ver Tengo una que otra duda ¿Saben? Creo Igual más que nada Porque entiendo lo que Estrán tratando de hacer V... Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Este es el monstruo que tiene adentro? No se ve ¿Qué es eso? No lo puedo ver Ok Dice el que Vinyu ya tuvo un gran poder Así que debería ser capaz De devorar este sueño Bien Al final todo lo que hizo Era eso Al final Que devore a las bestias honkai Que este mismo invocó ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Esta laivisión no es importante De nada Quiero olvidar ¿V могу decir? No quiero hacer nada Así es como se siente despedirte de tu propia familia. Otro apocalipsis es un maldito maldito. Pero en el momento de tu vida, él se movió por ti. A pesar de que Otro Apocalipsis fue un hombre malo, en ciertos momentos, efectivamente hizo cosas como para el bien de Teresa, como para ayudarla. Por supuesto. Si tienes una esperanza, es una cosa muy orgullosa. Estoy feliz de que estés tan determinada. Además... Por lo tanto, tú también eres un rayo. Él ha convertido a tu maldito maldito. Y además, tú también ha convertido a su maldito maldito. Está diciendo que Teresa también es un espejo de Opto. Teresa refleja las malas intenciones y todo lo malo de Opto. De la misma forma que Opto refleja lo bueno de Teresa. era su maldito 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 maldito. Era su maldito 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 maldito. Lo que, pues, es un maldito o probar. Esa es un maldito 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 maldito. Claro. Pero... Te lo agradezco, pero mi verdadero abuelo nunca diría esas cosas Por supuesto que sí, después de todo él no es más que un payaso Desapareció Ay, verlo morir por segunda vez Bueno, casi segunda vez Dios, qué desastre A partir de ahora Otto no va a aparecer de ninguna forma en los sueños de Teresa Nunca más Bueno, me quedé sin estamina por lo que se ve Dios mío, qué bajón de onda, en serio Nada, por el momento lo voy dejando acá, no se preocupen que ahora agarro más estamina Nada, no tengo nada más que decir chicos, los veo en un próximo video Adiós